Querido hermano, muy buenas tardes, se acercan las 3 de la tarde, momento en que nos vamos ir dando este espacio en el que Jesús nos pide acercarnos a su sugerencia, pues Él es alabado en el cielo y en la tierra. Son las 3 de la tarde casi, no tardarán en sonar las campanas para acercarnos hasta nuestro Señor, mostrarnos ante Él y decirle que confiamos en Él. Oh Padre Celestial, que con tu corazón amoroso entregaste la misericordia, ese corazón lastimado, esa espalda lastimada, tu cabeza colinada, Padre Eterno, en las espinas dolorosísimas, por nosotros, Padre, pues has salvado de tu misericordia y has conseguido. Que Dios hay tan grande, bendito sea el Señor, porque nos da la oportunidad a través de su Hijo, Dios mismo, sea el Redentor y Salvador del Señor. Esa caustina revelación particular nos hace ver este cuadro donde Jesús promete que todo aquel que alabe esta imagen en el momento de su muerte no te dará de traudar. Hermano, que en el transcurso de la oración te da un espacio en los segundos para que ofrezcas otras necesidades, para que te alejes del pecado, para que puedas en todo momento sacudir eso que te está dañando, eso que no te deja, tú con su poder y su gracia que basta, por eso querido hermano, el momento de dejar todo aquello y que permitas que Dios nuestro Señor a través de su poder, por medio de Jesucristo, pueda a bien liberarnos de la maldad humana y perversa y que siendo el amor del Cristo de Dios, podamos estar a su lado siempre. Son las tres de la tarde en punto hermano, vamos a ponernos de rodillas, invito a que lo hagas, viendo esta imagen de la misericordia, nos acercamos a decir Señor Jesús, en ti yo confío. 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 lleno de amor y de paz en el corazón, le pedimos Padre por aquellas personas que se dedican a los órganos humanos, por obtener algo económico al cambio de uno de los órganos. Estos órganos que tú nos diste Padre, la manera de cargar y género de perfección, hoy se ven, hoy se trafica. Hay gente que se dedica a hacerlo de manera terrible. arrancan el corazón de Dios tú los conoces Señor queremos ponerlos en tus manos porque pedimos por ellos para que el mal deje de estar ya en esta sociedad que tu misericordia bendita Padre los cubra en el momento más oportuno que tú has visto mira Señor que estas personas dañan familias alejanos de nosotros que a nosotros Padre queremos vaciarnos hoy en este día a estas horas de la tarde queremos bajarte de la cruz abrazarte y decirte que también ameditamos mucho aquello que te sucedió donde te quedaste solo por toda la vida hoy nosotros también tenemos culpa porque nosotros sabiendo que efectivamente tú eres equipo de Dios no hacemos gran cosa por ganármelo perdona a tu pueblo Señor por nosotros tus acercantes como un resto fiel a decirte que amamos pedimos por todos los que te encantan para que tu Señor cambie su corazón que bendiga a través de tu amor y los encaminas a siempre por ese arrepentimiento tú prometiste que que me de esta imagen no quedara de profundidad en el momento de su sufrir Señor Jesucristo querimos María Santísima nos acerque a ti a través de las oraciones y del Santo Rosario en este Santo Día mira al Padre que necesitamos por tu divina misericordia de un mal insaltable para nosotros de amor y de bendición Señor Jesucristo yo confío en ti Señor Jesucristo yo confío en ti es aquí hermano donde puedes hacer tu oración para que tu oración En el sufrimiento Queremos pedirte Por todas las personas Que han quedado venidas A raíz de la pandemia Por los pequeños que han quedado Vuelvanos Por los ancianos que han quedado Solos Por la angustia De lo económico en poder afrontar La situación que se está viviendo Tu cuerpo Padre eterno Tu bendita misericordia Sobre tus hijos Te amamos Te bendicimos Te adoramos Y te bendito Bendito sea Por siempre Señor Bendito sea Por su pasión De lo goza Señor Ten y se le ponen De nosotros Y de lo que Por su pasión De lo goza Señor Ten y se le ponen De nosotros Y de lo que Por su pasión Por su pasión De lo goza Señor Ten y se le ponen De nosotros Y del mundo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio De siempre Por los siglos De los siglos Amén Y de lo que Y se le ponen Y se le ponen Señor Misericordia Bendito, bendito, bendito sea Dios, gozarte el estar y alabar a Dios, gozarte el estar y alabar a Dios, gozarte el estar y alabar a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, gozarte el estar y alabar a Dios, gozarte el estar y alabar a Dios. Parece ser que a muchos no les cae el estar y alabar, pero ello no es razón para encontrar, perdonar a aquel que me hace daño, a aquel que me cruza, a aquel que me reprocha ni grita a mí. Bendito, bendito sea Dios en todo momento, pues cómo vas a pedir misericordia si tú no tienes. Bendito, bendito sea Dios, gozarte el estar y alabar a Dios, gozarte el estar y alabar de Dios. cristianos, por todos los sacerdotes del mundo, especialmente nuestros hermanos de San Juan. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu mundo. Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor a nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta mañana, hermano, la misma hora. Te espero a las tres de la tarde.